¡Vamos a estar subiendo! ¡El nuevo día! ¡Éxito con la radio! ¡Éxito con los que vamos a tener! ¡Y sus letras! ¡De gran amor! Hola, ¿qué tal? Soy Damián, tecladista La Dossi. Bueno, espero que les guste esta noche de show. Gracias. Hola, soy el vocalista de La Dossi y te queremos dejar nuestro saludo. Dossi, ¿quién soy yo? Hola, Fabio, el paletero de La Dossi. Hola, soy Marcelo Jacob, bajista de La Dossi y espero que esta noche te guste nuestro show. Hola, soy Ezequiel, la coronita de La Dossi. Hola, soy Darío, me dicen Yago. Bárbaro, soy el güerito de La Dossi y quiero que la pasen bien. Bárbaro, joya, y la pasen bárbaro. Hola, soy Rodrigo, conguero de La Dossi. Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es André, los invito a todos a que disfruten del show en vivo de La Dossi. Espero que lo disfruten, que la pasen bien. Para toda la gente, bien arriba. Bárbaro, soy el güerito de La Dossi. ¡Bárbaro, la Dossi! Y no se descarga la noche, pues. ¡Bárbaro, la Dossi! ¡Bárbaro, la Dossi! ¡Bárbaro, la Dossi! un aplauso para tres también Para nosotros si estamos con el papu Se va con el avión Martín que esta por dentro de la V Hoy la sala más linda del mundo ¿Cuándo? De cuando me viene, la gente de la 12 A ver, todos los espectadores el toque que acá está teniendo ese es el sonido de la gente, de la Tochis Hola mundo de la noche y bienvenido a todos ustedes Les quiero contar de que vamos a estar grabando el DVD Y todas las caritas vienen arriba y los bracitos Grabando el DVD en vivo Aquí ahora les recuerdo a todos ustedes Aquí ahora les recuerdo a todos ustedes ¡Gracias! 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 para los chicos para Rosana, para Marcelo, para Vero, para Alicia, para Rosana, para Seba, estos chicos de acá se la toman, para los chicos de Andrade, Macaroni, los chicos de Concur, los de San Mundo, para Pepi, lo digo, estamos grabando, les contamos a todos ustedes que estamos grabando un DVD que va a estar girando por todo el país, así que les pedimos que hagas palmas para demostrarle a la gente que aquí para nada también hay grupos que la verdad que se merecen el reconocimiento a nivel nacional. Para todas las mujeres bonitas les quiero decir lo que nos vemos en el próximo. Bienvenidos a a todos ustedes, y todas las más, arriba, 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 y esto sigue el chico del invito de La Bucycoli, y vamos a esplendir la Bucycoli. ¡Oh! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a la Vigo! ¡Condición! ¡Eso se dice! ¡Vamos a la Vigo! 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 ¡Vamos a la Vigo ¡Gracias! 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 ¡Sume! ¡Sup! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias a tutti! ¡Mirrera! Un aplauso para todos ustedes. ¡Vamos! ¡A la chica de Chatay! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Continuamos! ¡A la nueva, la nueva, la nueva! ¡La presentación es exclusiva! ¡Cuidado, la nueva, la nueva! ¡Sí! ¡Mirá��' de mi me... ...que síiin! ¡No hay mito traurines! ¡Ya IAKEI! Si no, yo y yo soy, en absoluto3, No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Tumbadora, eh, maestro! ¡Terrible, cariño dulce! ¡Un maestro! ¡Terrible, cariño dulce! ¡Un maestro! ¡Craigo, cariño dulce! ¡Un maestro! ¡Será disfrutar, cariño dulce! ¡Concerte a amar y sentirme tu vida! ¡Aberta de su amor! Ah, si quiera teudar, recorrerme a ver, no te haces tu perdón. Ah, si quiera teudar, quisiera teudarte una vez a un hombre. Ah, si quiera teudarte, no te haces tu perdón. Ah, si quiera teudarte, no te haces tu perdón. Ah, si quiera teudarte, no te haces tu perdón. Ah, si quiera teudarte, no te haces tu perdón. Ah, si quiera teudarte, no te haces tu perdón. Ah, si quiera teudarte, no te haces tu perdón. Ah, si quiera teudarte, no te haces tu perdón. Ah, si quiera teudarte, no te haces tu perdón. Ah, si quiera teudarte, no te haces tu perdón. Ah, si quiera teudarte, no te haces tu perdón. ¡Arregito! ¡Vamos a subir a medio. ¡Arregito! 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 ¡A mi amigo! ¡Arregito! ¡A mi amigo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, con un poquito de ganchón! ¡Ahí está! ¡Ch Hasta ahora, pues! ¡Venga, amigo! ¡Pero amigo! ¡Pero amigo, eh! ¡Ahí vamos! ¡Y esta terminado! ¡No hagas más ¡Nada! ¡Dale a la perdón para adentro! ¿Y la corrija? ¡Para, para, para! El hombre que hace mover a todo el mundo Porque lo hace mover a todos ¿Cómo decís? Iglesias, intimales ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!